Buenas tardes, profesor. Espero que todo bien, ¿cierto? ¿Qué tenemos para hoy día, Bel? ¿Quién me dice? ¿Qué tenemos para hoy? ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve? Listo. Vamos a hacer el día de hoy el tema de transmisiones, poleas y engranajes. Transmisiones, poleas y engranajes. Y necesito que estén muy atentos, para todo lo que vamos a decir hoy día. Es importante que estén muy atentos. Este tema siempre viene, ¿cierto? Siempre. Es un tema caserito. Cacerito que siempre viene, ¿no? Siempre viene. Listo. Tres, dos, uno, empezamos. Empezamos. Listo. Poleas, transmisiones, engranajes, tema clave, recurrente, en todos los exámenes de admisión, ¿no? Es un tema que últimamente no ha dejado de venir. Siempre está viniendo ese temita, ¿no? Siempre viene el temita de poleas. Así que empezamos. Empezamos. Me gustaría hacer una pregunta a todos y espero que todo el mundo me pueda responder. A ver, respóndeme esta pregunta. ¿Qué es un engranaje? A ver, ¿quién me dice qué cosa es un engranaje? ¿Qué entiendes por engranajes? ¿Alguien? Sistema de ruedas. Ya. Ya, está bien. Sistema de ruedas. Ruedas del TAS. Ya, muy bien. Ahí, ahí, ahí. Me está gustando eso. Lo bueno que en el Google está todo, ¿sí o no? En el Google está todo. Mira, te cuento. Los engranajes, como lo han dicho ustedes, es un conjunto de ruedas que tienen dientes. Conjunto de ruedas que tiene dientes. Sobresaliendo. A ese conjunto de ruedas se le llama engranajes. Al conjunto de ruedas se le llama engranajes. Muy bien. Pregunta para ti. ¿Y qué es una polea? ¿Qué es una polea? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué entiendes por polea? Son dos conceptos claves. Ya me dijiste que es un engranaje. Muy bien. ¿Qué es una polea? Ya. Es una rueda de metal. ¿Qué más? ¿Qué característica tiene esa rueda? A. ¿Qué característica tiene esa rueda? Ya. Sirve para levantar cosas pesadas. Claro. ¿Pero qué más? ¿Qué característica tiene la rueda? ¿Qué característica tiene la rueda? En algunos casos es cadena, soda, pero tiene que ser una cuerda masía. Hay tamera. Guau. Guau. Excelente. ¿Qué? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Me gustó esto. Vamos a comer. Ay. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Mira. ¿Alguien compartió esto? excelente excelente mira, alguien compartió esto alguien compartió esto ahí está, mira buenísimo 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 ahí, esta es una esta es una esta es una polea es una rueda que en su perímetro tiene una ranura por donde pasa la cuerda excelente y obviamente esto sirve para cargar objetos súper pesados ¿no? buena, excelente gracias vamos a ponerla acá ya, me gustó este gráfico pues yo andaba buscando un grafiquito así, no lo encontraba chévere ya, empezamos entonces hemos visto lo que es hemos visto lo que es un engranaje hemos visto lo que es una polea y lo que vamos a ver ahora son los tipos de transmisión y la relación y la relación que existe y ese es lo que pregunta San Juan tipo de transmisión y la relación que existe tipo de transmisión y la relación que existe mira te cuento cuando dos ruedas están engranadas o unidas mediante una correo se verifica lo siguiente mira, escucha este es un tipo de transmisión la cuenta mira el A con el B tú no puedes negar que giran en sentidos contrarios si el verde va en horario el rojo va en antihorario este es otro tipo se llama transmisión abierta giran en el mismo sentido si él va en horario esto va en horario si él va en antihorario él va en antihorario mira este tipo se llama transmisión cruzada si él va en horario él va en antihorario te tengo una buena noticia para cualquiera de los tres para cualquiera de los tres que tiene A B A B A B ¿sabes que se cumple mi King? ¿sabes que se cumple para cualquiera de los tres? se cumple la siguiente relación se cumple lo siguiente que el número de dientes es inversamente proporcional al número de vueltas jamás que olvides eso el número de dientes es inversamente proporcional al número de vueltas esté así o así o así se cumple el número de dientes es inversamente proporcional al número de vueltas Profe, ¿qué significa eso? ¿Sabe qué significa? Que el producto de dientes por vueltas de cada rueda se mantiene constante. Producto constante. Dientes por vueltas se mantiene constante. No te olvides, por favor, mi king, no te olvides. Dientes por vueltas se mantiene constante siempre. Sea este contacto, sea este contacto, o sea este contacto, cualquiera de los tres verifique esta constante. Dientes por vueltas, producto constante. Si quiero ser más específico, en realidad esto significa, miren, dientes de A por vueltas de A es igual a dientes de B por vueltas de A. Siempre se cumple eso, siempre. Dientes de A por vueltas de A es igual a dientes de B por vueltas de A. Producto constante siempre. Sea así, o así, o así, se cumple esta relación. No te olvides. Hay veces en vez de dientes te dan radio. O hay veces en vez de vueltas te dan ángulo. puedes jugar lo importante que el producto es constante. En algunos momentos, como te digo, en vez de dientes me dan radio o diámetro. Hay veces en vez de vueltas me dan el ángulo. Cumple igual. la relación cumple. O sea, puede ser también así. Dientes por ángulo, producto constante. Radio por ángulo, producto constante. Radio por vueltas, producto constante. pregunto. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Está claro? Comenta. ¿Está claro? Habla porque ahorita voy a hacer problemas. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Listo. ¿Qué más? Ya te dije que para cualquiera de estos tres que cumple esta relación siempre. Puede ser así, puede ser así, o puede ser así. ¿Qué más? Pero qué pasa si son concéntricas. Sí, mira, concéntricas. Los giros son iguales. ¿O qué pasa si están unidas por un eje? Los giros también son iguales. Cuando es así, o así, ya no se cumple el producto constante. Cuando es así, o así, lo que se cumple es que las vueltas que las vueltas son iguales. Vueltas de A igual a la vuelta de B. Vueltas de B igual que la vuelta de A. Ya no me importa el tamaño. Simplemente sus vueltas son iguales. O sus ángulos son iguales. Ángulo que gira A igual a ángulo que gira B. Se cumple siempre. Se cumple eso siempre. Acuérdate por el amor de Dios. Cuando están conectados así, o así, dan el mismo número de vueltas. Vueltas de A igual que vueltas de B. Ángulo que gira A igual al ángulo que gira B. Se cumple siempre. ¿Correcto? Ahora vamos a poner un ejemplo. Un quiz, Isabel. Bueno, a ver, denme la respuesta de este quiz. A ver, todos. Pero quiero que me des la respuesta de ese quiz. Vamos, te leo, te escucho. A ver, te leo, te escucho. Dame la respuesta. A ver, ¿quién dice yo? ¿Quién dice yo? ¿Nadie? ¿Nadie se atreve? ¿Están ahí o se han ido? ¿Quién dice yo? Muy bien. Juan, Isabel, Santiago, María, Milagros, Gonzalo, Andy, Melanie, Rose, Sarayín, se atrevieron a dar respuesta. ¿Cuántos? Muy bien. Angelín, muy bien. Date cuenta que la rueda de mayor tamaño, según el dato, es la D. La D, la rueda de mayor tamaño. Al ser la rueda de mayor tamaño, la D es la más lenta, ¿sí o no? ¿Entendido? Ahora, mira, tenemos el esquema. Claramente me doy cuenta que el D, mira, ¿a dónde está girando el C? En horario, ¿sí o no? El C está girando en horario. Y has notado que esta ruedita, con esta ruedita, mira cómo están en contacto. No está directo, está cruzado. Si tú lo sacas para que lo puedas ver bien, si tú lo sacarías a esta rueda C, lo sacas. A la rueda A los sacas. Y mira cómo están conectados. Contrarios. Así están conectados. Están conectados de forma contraria. Mira cómo están conectados. Contrarios. Él es ánimo. Entonces, al ser así, si él es horario, él tiene que ser antihorario. Es por esa razón que si él es horario, él tiene que ser antihorario. ¿De acuerdo? Tiene que ser antihorario. Ahora, quiero que notes, quiero que te des cuenta. Quiero que te des cuenta, papi. Mi Kim, quiero que te des cuenta el A con el D, cómo están. Fíjate el A con el D, cómo están. Mira el A con el D. Está directo, ¿sí o no? Está directo. Por eso es que el D va a ser antihorario. Si él es antihorario, él es antihorario. El A con el B, el D con el B también está directo. Por eso es antihorario. Y ahí está. Ahí lo tienes. Ahí está. Antihorario, horario. Y ya está. Pregunta. ¿Cuál de los engranajes se mueve más lento? D. ¿Y hacia dónde gira? Antihorario. La respuesta es D en antihorario. ¿Qué clave sería? La D. Facilísimo. Problema cuisis. Pregunta cuisis. ¿Qué respuesta marcas en el problema 3 de tu separata? Problema 3 de tu separata. ¿Cuál es tu respuesta? Problema 3. Problema 3 de tu separata. ¿Cuál sería la respuesta? Problema 3 de tu separata. Gracias. 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 Chicos, un toque, profa. Gracias. Gracias. ¿Qué es lo que está preguntando? Ya listo. Fíjense. Ahí veo respuestas. La de. Ya vamos a ver. Mira. Dice que el sistema. Está compuesto. por trece poleas. Si tú cuentas, efectivamente hay trece. Pero acá dice la polea que está más a la izquierda. La polea que está más a la izquierda. Está más a la izquierda. La polea que está más a la izquierda gira en sentido antihorario. Consulto al Perú. Si esta gira en sentido horario, obviamente esta gira en horario. Gira en horario. Pero como son concéntricas, si este es horario, el de acá también es horario. Horario, horario. Horario, horario. Porque son concéntricas. Aquí transmisión directa. Si él es horario, él también es horario. Transmisión directa. Si él es horario, él es horario. Son concéntricas. Horario, horario. Transmisión directa. Sigue siendo horario. Acá también directa. Horario, el chiquito, el grande horario, porque son concéntricas. Aquí si son opuestos. Si él es horario, él es antihorario. Aquí directa. Antiorario, antiorario. Son concéntricas. Él es antiorario. Acá opuesto, horario. Me preguntan, ¿Cuántos giran en sentido horario? Si contamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Irán nueve. ¿Qué clave sería? La D. ¿Todos de acuerdo? Comenta. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Listo. ¿Qué respuesta das en la nueve? Vamos, pregunta nueve. Ya vamos dos problemas de la guía. ¿Qué respuesta das en la nueve? 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 la B dice la gente ya listo mira date cuenta que esta polea está en horario horario esta como está directo acá también horario aquí está cruzado sería antihorario si él es antihorario el de aquí es horario el de aquí es antihorario puestos pero como son concéntricas antihorario antihorario aquí está cruzado sería horario horario y si este es horario el de acá es antihorario ¿cuántos giran en sentido horario? 1 2 3 4 5 5 en horario por lo tanto la respuesta sería la B estamos de acuerdo salón habla de acuerdo ¿sí? chévere si profesor mira acá uy 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 esto está fácil vamos a ver pregunta mira esto sería un tipo de transmisión se llama transmisión abierto directa leamos el sistema que se muestra a continuación es parte de un mecanismo de movimiento se quiere conocer cuántos dientes debe tener la polea conducida esta de acá esta de acá es la polea conducida gracias quiero saber cuántos dientes tiene la polea gracias la polea conducida para que la polea motriz que sería esta de 800 dientes tengo una velocidad de 3000 revoluciones por minuto y la conducida gire 500 revoluciones por minuto ah ya te cuento te cuento de la motriz sé que tiene 80 dientes y da 300 revoluciones por minuto en cambio la conducida sé que da 500 revoluciones por minuto pero no tengo sus dientes en otra palabra ya está qué debo hacer ahí qué voy a hacer ahí ahí voy a hacer lo siguiente capta mira yo voy a hacer una especie de cuadrito piden los dientes de la conducida por datos del problema tenemos que la motriz da 8 recuerda que todos son inversamente proporcional qué significa producto constante dientes por vueltas producto constante acuerda cuando están conectados así se cumple de la motriz sé que este es lo que busco dientes de la conducida busco dientes de la conducida eso busco pero sé que la motriz da 8 dientes y de una velocidad de 3000 revoluciones por minuto 8 dientes 3000 revoluciones por minuto en cambio la conducida tiene 500 pregunta cuántos dientes como es inversamente proporcional este producto tiene que ser igual que este producto 8 por 300 24 mil si aquí el producto es 24 mil acá también tiene que ser 24 mil qué número por 500 me da 24 mil qué número por 500 me da 24 mil es lo mismo que dividir 24 mil entre 500 24 mil entre 500 cuántos salen 48 así de 5 quiere decir entonces que el número de dientes de la conducida sería 48 qué clave sería la B ¿se entendió? salón ¿sí? recuerda que el producto es constante recuerda que el producto no cambia por la forma como se presenta me dejo entender chévere vamos con otro problemita parecido mira mira ahí ahí pregunta uno ya van como seis problemas pregunta uno ya van como seis problemas todos saben la pregunta uno pregunta uno uno dice en el sistema mostrado los rayos de las ruedas están en centímetros si la rueda M da 16 vueltas en 5 minutos cuántas vueltas dio la rueda Q ya pepapá mira tenemos quiero las vueltas de A en 5 minutos tenemos M M N P pero que tengo su radio 5 recuerda que es inversamente proporcional producto constante acuerda ya M tiene 5 de radio tiene 6 de radio tiene 7 de radio tiene 8 de radio que más tengo que M da 16 vueltas M da 16 la pregunta es cuántas vueltas da Q cuántas vueltas da Q vueltas de Q acuérdate que el producto acá es 80 si el producto es 80 acá también es 80 acá también es 80 y acá también es 80 porque los dientes por la vuelta producto constante 80 80 80 pero solo me pide la vuelta de Q cuántas vueltas diría Q cuántas vueltas para que el producto sea 80 10 por lo tanto en 5 minutos Q dará 10 vueltas que clave sería la cena hoy no te pases no te pases ni siquiera necesito esto ni esto ninguno necesita porque como el producto se mantiene constante acá hay un producto constante pregunto ¿está claro? ¿está claro? ¿hola? ¿yú? sí profesor ¿todo claro? chévere listo todo claro vamos con la siguiente pregunta a ver quiero ver siguiente siguiente pregunta esto ya hicimos siguiente a ver ay 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 número 12 pregunta número 12 prepárate pregunta número 12 por favor prepara mira este tema es facilísimo mi king multiplico sumo resto nada más eso es todo vamos quiero verte vamos 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 Gracias. ¿Veo respuestas por ahí? Ya, veo respuestas por ahí. Chévere. Veo una respuestita nada más. Me preocupa. ¿Qué dice el resto? A ver. Mira lo que hago. Escúchame. Mira lo que hago. Primero saco datos. Piden el número de vueltas que da la rueda A. Ah, no. La E. Piden la E. Espérate. Hay un. Vamos a corregir. Dice la rueda E. La rueda E. En cinco minutos. Ahora sí. Ya está. Y ahora sí. Prepárate. Fíjate. Ya mira. Mira cuál es la solución, por favor. Oye, escucha. Mira. Piden la rueda E en cinco minutos. Hago mi cuadrito. A, B, C, D, E. Tengo radios. Pero recuerda que todos son inversamente proporcionables. Vete. Se está lajeando mi esto. Vete, vete. Se quiere rayar esto. ¿Qué le pasa? Ya. Escucha. Atiende, por favor. Ya. Listo. ¿Estamos listos? Ya. Prepárate. Y ahora sí. Ya lo arreglo. Ahora sí. Listo. Ya. Mira. Fíjate. Ahí está mi cuadrito. Y recuerda que quiero E en cinco minutos. Pero acá dice cincuenta revoluciones por minuto. Ya. ¿Qué tengo de A? Pero un ratito. Radios con vueltas son inversamente proporcionales. Producto constante. Pero acá hay que tener mucho cuidado. Tengo el radio de A, el radio de B, el radio de C, el radio de D y el radio de E. Ahí están los radios. Lo he sacado de él. Oye. El A con el B, su producto es constante. Recuerda que el A tiene cincuenta, según Dante. Cincuenta revoluciones por minuto. Pero el A con el B, su producto es constante. Si acá es cuatrocientos, acá también debe ser cuatrocientos. ¿Cuántas vueltas debe dar B? ¿Quién me dice? ¿Cuántas vueltas debe dar B? ¿Quién me dice? Cuarenta. Cuarenta ¿por qué? Porque cuarenta por diez, cuatrocientos. Cincuenta por ocho, cuatrocientos. ¿Sí estamos bien? Pero mira cómo está conectado el B con el C. Mira, el B con el C está unido por un eje. El B con el C está unido por un eje. ¿Qué se cumplió ahí? ¿Quién me dice? ¿Qué se cumple entre B y C? Si tienen el mismo eje. Producto constante, señor, las vueltas son iguales. Las vueltas son iguales. ¿Cuántas vueltas son iguales a las vueltas de B tienen que ser iguales a las vueltas de C. ¿Cuántas vueltas tienen que ser iguales a las vueltas de C? Porque treinta por ocho, dos cuarenta. Y acá también tiene que ser dos cuarenta. Si tengo diez, ¿el cuánto debe ser? Veinticuatro. Veinticuatro por diez, dos cuarenta. Treinta por ocho, dos cuarenta. Cuarenta por seis, dos cuarenta. Quiere decir que da veinticuatro revoluciones por minuto. Pero tú quieres en cinco minutos. Entonces a lo que me ha salido le multiplico por cinco. En cinco minutos dará cinco por veinticuatro. Porque si da veinticuatro por minuto, en cinco minutos, veinticuatro por cinco. ¿Cuánto es eso? Ciento. ¿Qué clave? La D. Señor, ¿estamos de acuerdo? Joven, ¿estamos de acuerdo? Mucho cuidado con el grafiquito. Hay que ver bien el gráfico. Tú no miras bien el gráfico donde mete la pata. Todo bien. Conste que todo bien. Conste que todo bien. Listo. Ahora. Mira lo que te voy a enseñar ahora. Abre tus ojazos. Y a esto veo que lo estás manejando más o menos. Solamente tienes que fijarte en el gráfico que te dan. Nada más. Listo. Mira. ¿Qué pasa cuando tienes una rueda de radio R? Escucha. Esta rueda de radio R. En una vuelta completa. Gira un ángulo de trescientos sesenta grados. Que es lo mismo que dos pi radiales. Esta rueda de radio R. En una vuelta completa. Gira trescientos sesenta grados. Y su ángulo. Ese ángulo de tres sesenta. Es equivalente a dos pi radiales. Ese es en una vuelta. ¿Qué ángulo gira? Trecientos sesenta grados. En radianes. Dos pi radiales. ¿Correcto? Sí. Ahora. Esta rueda. En una vuelta completa. Avanza una distancia. Ojo. Distancia. Avanza una distancia. Distancia. Que se calcula. Como dos veces pi por el radio. Dos veces pi. Multiplicado por el radio. Me da la distancia. Que avanza una rueda. En una vuelta. Una rueda en una vuelta. Dos veces pi por radio. En una vuelta. Claro. La longitud de la circunferencia. Claro, Moisés. Dos veces pi por radio. En una vuelta. Correcto. Chévere. Pero ¿qué pasa si no es una rueda completa? Si no solamente es un pequeño arco. Donde tú quieres calcular eso. El arco. Es un sector circular. Pero tú quieres este arco. Ahí se aplica el famoso LOR. Ángulo por radio. El ángulo por radio. Pero el ángulo tiene que estar en radiales. El ángulo tiene que estar en radiales. Profi. ¿Cómo convierte un ángulo a radiales? Fácil. Si tienes teta grados. Para pasar a radiales. Lo multiplicas por pi sobre 180. Cuando lo multiplicas por pi sobre 180. Ya esté radiales. Si al ángulo lo multiplicas por pi sobre 180. Y está en radiales. Sería teta pi sobre 180. Ránea. ¿Está claro ahí? Salón. ¿Está claro? Habla. Ahora mira. Ojo a este caso. Es bien especial. Ojo. 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 Importante. Pasa la voz. Si tienes esta transmisión. O esta transmisión. Escucha. Ya sabemos que. Sus dientes por sus vueltas. Es constante el producto. Ya lo sabemos. Pero esos dos cumplen algo muy importante. ¿Sabe qué cumple? Que cuando están conectados. Así o así. Se cumple esto. Que la distancia que recorre A. Siempre va a ser igual. A la distancia que recorre B. Wow. Profe. ¿Cómo dice? Estoy hablando de la distancia. Cuando está así. O así. La distancia que recorre A. Tiene que ser igual a la distancia que recorre B. No me importa el tamaño. Porque están unidos por el mismo eje. Por eso. Como si están unidos por el mismo eje. La distancia de A. Es igual a la distancia de B. Cuando estén unidos por el mismo eje. ¿De acuerdo hasta ahí? A lo más. Después me digas. ¿Pero qué sean iguales? Cuando habla de distancia. Y estén conectados así. Las distancias que recorre cada uno. Son iguales. Pero ¿qué pasa? Si en lugar de estar así. Está así. Mira. Así. O así. O así. Mira. Así. O así. O así. ¿Saben qué se cumple ahí? Que distancia. Que distancia del tamaño. Depende. La distancia del tamaño A. Es directamente proporcional. A la distancia del tamaño de B. Distancia del tamaño de A. Es directamente proporcional. A la distancia del tamaño de B. Ahí acá es D. Ahora sí. Ahora sí. Conclusión. Repito. Cuando están conectados así o así. Se cumple. Que la distancia de A. Es igual a la distancia que corre B. Cuando están así. Pero si están así. O así. O así. Se cumple. Que la distancia. Del tamaño de A. Es directamente proporcional. A la distancia del tamaño de B. Más distancia. Más grande. Más distancia. Más pequeño. Menos distancia. Mira lo que estoy hablando. Cuando están conectados así. O así. O así. Las distancias. Dependen del tamaño. Más tamaño. Más distancia. Menos tamaño. Menos distancia. A eso se refiere esto. ¿Estamos de acuerdo? Salón habla. No confundir con lo otro. No confundir con lo otro. Salón. ¿Está claro? ¿Sí? Listo. Vamos con una pregunta. Que vino en San Marcos. Que esté en tu guía. Vino en San Marcos. Se me ha enlajeado. Nadito. Espérate. Espérate. No confundir con lo otro. 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 Y ahí te va Fíjate Prepárate con esa pregunta Ya, listo, prepárate Ahora sí Ya Va Tres, dos, uno Mira Mira lo que pasa en esta pregunta Bonita pregunta Mira cómo me da Ya, prepárate Dale una leidita para explicar Mira Dale una leidita para explicar Vamos Vamos Vamos, tú puedes, no me olvides Solo lee, nada más Vamos, tú puedes, no me olvides 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 Ya mira Vamos a poner con los datos ya Piden el ángulo que giran las poleas ¿Para qué? Para que las poleas estén a la misma altura ¿Qué ángulo gira la polea grande? ¿Qué ángulo pequeña? Para que los dos estén en la misma altura Mira Estos son los datos Radio 12, radio 8 Polea A, polea B Bloque Bloque la separación 80 Ahora ¿Has notado Que esto de acá Significa que está yendo en antihorario? ¿Cierto? Y si va en antihorario Si va en antihorario El de acá también va en antihorario Mira Antihorario Quiere decir Quiere decir Lo siguiente Tú y yo sabemos Tú y yo sabemos Profe, ¿qué sabemos? ¿Sabes qué sabemos? Tú y yo sabemos Que el ángulo de A Es igual al ángulo de B ¿Por qué? Porque son concéntricas Escucha y no te distraigas El ángulo de A Es igual al ángulo de B Como son iguales Los llamo Teta Que sea Teta Ángulo del Teta Ángulo del Teta ¿Por qué el mismo ángulo? Porque son concéntricos Cuando son concéntricos Es el mismo ángulo ¿Se acuerdan? Ya Ahora ¿Qué tiene que ocurrir? Vamos a ver cómo gira Tiene que ocurrir Que las poleas Tengan la misma altura Para que estén a la misma altura Él tiene que bajar Y él tiene que subir Efectivamente Este baja ¿Por qué? Porque mira la flecha Cómo está Mira la flecha Cómo está Si la flecha está así Esto baja Y si esto baja Este sube Si este baja Este tiene que subir ¿Por qué? Porque esto baja así Baja 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 En cambio esto Sube 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 Él baja Y él sube ¿Cuánto tiene que bajar? ¿Cuánto tiene que subir? Fácil ¿Cómo calculas La longitud de ángulo? Ángulo por el radio Ángulo teta Por radio doce Ángulo teta Por radio doce Me da esto Ángulo por teta Ángulo por radio Ángulo por radio Y de la otra Que tiene ocho Igualita Ángulo por radio Correcto Ángulo por doce Ángulo por ocho Estoy haciendo Ángulo por radio Estoy aplicando Loro Y como tienen que estar A la misma altura Se expone que la suma De ambos Me da ochenta La suma de ambos Me da ochenta O sea Que teta por doce Más teta por ocho Es igual a ochenta Teta por doce Teta por ocho Es igual a ochenta ¿Por qué? Porque entre ambos Recorren ochenta Acá sale Veinte teta Igual ochenta ¿Cuánto vale teta? Cuatro ¿Cuatro qué? Radial Por lo tanto El ángulo sería La ¿Está claro? Salón ¿Está claro? Comenta Sí Porque he visto Repuestas contrarias Este teta Re Contrafácil Pregunto ¿Está claro? Profe ¿Qué has hecho acá? He aplicado el olor El ángulo por el radio Y lo que él baja El ángulo teta Por el radio Que es doce Lo que él sube El ángulo por el radio El ángulo por el radio Ocho por teta Doce teta Ocho teta Son veinte teta O no Y ese es igual a ochenta ¿Cuánto vale teta? Cuatro ¿Cuatro qué? Radiales Listo A ver ¿Cómo te va ahí? La que acaba de hacer La pregunta dos Mira la pregunta catorce Uy 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 Fíjate la catorce Atentos todos a la catorce A ver Tú mismo eres Mientras voy a hacer pichia Dos Dos Mientras voy a hacer pichia Tiene que 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 hacer pichia Gracias. 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 A ver, vamos. ¿Cuál es la respuesta? Tita. Listo. Listo. Atentos todos. Fíjate. Muy importante lo que dice. Te hablan del diámetro. El diámetro de A es veinte. El diámetro de B sesenta. El diámetro de C treinta. Y el diámetro de D cincuenta. Son diámetros. Si el bloque M baja sesenta. Si el bloque M baja. Para que el bloque M baje sesenta. Es porque esto está girando en antihorario. Si el bloque M. Está girando en antihorario. No hay que baja sesenta. Baja. Y si él es antihorario. El de acá es antihorario. Entonces el de acá tiene que ser horario. Y él tiene que ser horario. Y si es horario. También va a tener que bajar. O no. Va a tener que bajar. Entonces ya descubrí. Que M tiene que bajar. ¿Por qué? Porque gira en horario. Ya está. Él baja porque va en horario. Baja para. Pero él tiene que bajar también porque va en horario. Él va en antihorario. Él va en un. Listo. Analicemos. Analicemos. Nos piden cuánto desplace el bloque M. Sé que tiene que bajar. ¿Para qué? Porque el bloque M baja sesenta. Ya listo. El M baja sesenta. El N. ¿Por qué? Y acá estoy analizando. ¿Qué? Y acá estoy analizando pues el sentido de que irán antihorario, antihorario. Ya te expliqué. Y acá horario, horario. ¿Cómo es? Él es antihorario anterior para que baja. Él es horario, horario. Pues tiene que bajar. ¿Cuánto X? Y es lo que piden. Ese es lo que están pidiendo. ¿Cuánto baja? ¿Cuánto baja? Él baja sesenta. ¿Él cuánto baja? Y mira, vamos a hacer un pequeño cuadrito. Diámetro y lo que recorre. Recuerda que la distancia era directamente proporcional. Ya no era inversa. Era directa. El diámetro es directamente proporcional. Más diámetro, más grande, más distancia. Menos diámetro, menos diámetro más pequeño, menos distancia. Directamente proporcional. El producto en aspa es constante, claro. Cuando es directamente proporcional, los productos en aspa son constantes. Lógico. Los productos en aspa. Diámetro. ¿Qué tengo de A? Su diámetro. De B, su diámetro. De C, mira, su diámetro de A es veinte, su diámetro de B es sesenta. Y dice que recorre sesenta centímetros. Porque el B hace que baje sesenta. Oiga, si con diámetro sesenta, recorro sesenta. Con diámetro veinte, tengo que recorrer veinte. Es más, sus productos en aspa son iguales. Mira, veinte por sesenta, igual a sesenta por veinte. Veinte por sesenta, igual a sesenta por veinte. Correcto. Mira, si con sesenta recorro sesenta, con veinte recorro veinte. Los productos en aspa son iguales. Hasta ahí, ¿se entiende? Salón, ¿se entiende hasta ahí? Pero, ¿te acuerdas que la teoría dijimos que el A con el D que recorre en distancia? El A con el D que recorre en distancia. Acuérdate. El A con el D en distancia, ¿qué recorre? Recorre en la misma distancia. No me preguntes por qué. Porque yo te expliqué. Acá está, mira. Menos mal no lo he borrado. Dijimos que cuando es así, recorre en la misma distancia. Acuérdate. Recorre en la misma distancia. Acuérdate. Distancia que recorre A es igual a la distancia que recorre A cuando es así. Entonces, por lo tanto, puedo yo decir lo siguiente. Ya descubrí lo siguiente. Mira. Mira lo que hemos descubierto. Y horario, antihorario. Horario, horario. Este tiene que bajar. Ya, me voy acá. Son directamente proporcionales, producto en aspa. A tiene 20 de diámetro. B tiene 60, pero recorre 60. Porque eso es lo que veo acá. Para que él baje 60, el B ha recorrido 60. Si con 60 recorre 60, con 20 recorre 20. Es más, los productos son iguales. 20 por 60, igual a 60 por 20. Pero estamos diciendo que el A con el A con el D recorre 60, el A con el D, la misma distancia, el A con el D, la misma distancia, la distancia de A es igual a la distancia de D. Si aquí hay 20, aquí también hay 20. Pero qué conozco de C y D, sus diámetros. El C, el D tiene 50, el D tiene 50 y el C tiene 30. El D tiene 50 y el C tiene 30. Si con 50 recorres 20, con 30 cuánto recorres? Productos en aspa. Productos en aspa. 30 por 20, 600. 30 por 20, 600. 50 por cuánto me da 600? 50 por cuánto? Por cuánto? Por 12. Entonces acá es 12. Quiere decir que la polea C avanza 12. Y si C avanza 12, el X es 12. Si C avanza 12, el X es 12. Segundo, porque si se avanza 12, el X es 12. Por lo tanto, el bloque N baja 12. El bloque N cuánto baja? 12. Estamos de acuerdo. Hola. Todo claro. Salón, todo claro. Listo. Listo. Muy bien. Clave la B. Baja 2. Muy bien. Sin querer y queriendo, hemos hecho varios problemitas. ¿No es cierto? Si contamos, hemos hecho 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 7 problemitas. Rapidito, mira. Con la teoría misma. Vamos a complementar con más problemitas. Listo. Ya. Te voy a mandar esto ahoritita. Te lo voy a mandar ahoritita, ahoritita. Te lo voy a mandar, te lo voy a mandar ahorita para que lo descargues y podamos trabajar los demás problemas. Porque conociéndote tú te olvidas, te conozco. Te conozco, bacalao, aunque venga el disfrazado. ¿Ya? Listo. Ya está. Ahí te lo envío. Ya déjame, tú lo enviarás. Listo. Ahí te va. En milésima de segundo. Ahí lo tenés. Ya está. Confirma, por favor, lo acabo de enviar. Confirma. Y a descarga. Ahí está. Gratis para ti. Gratis. ¿Qué más quieres? Así no votes por mí en el Facebook. Igual te envío gratis. Nadie me apoya, Dios mío. Apoyen, muchachos. Vote por su profe. Ponle like. Un import. Ah, gracias. Fernandito votó por mí. Ajá. ¿Ochociento vamos? A ver. Oye, voten por mí, güey. Por favor. Pasen el link. Entra nomás. Pon el like. Da mi foto nada más. A ver. Vamos a ver. A ver. Espérate. Oye, tiene muchos profes. No, Pepe, me están ganando. Hay otros que tienen mil quinientos, ya mil seiscientos. Mira, güey. Tienes que apoyar. Chusta, chusta en mil cuatrocientos. Están ganando, muchachos. Sí, no es. Ya por. Por quinientos ya me están ganando. Quinto también. ¿Cómo se llame todo piojoso? Mira, a ver. De chusis saben todo. A chus, a vos. Ya, listo. Ya, gracias, Moisés. Ahí está. Ya. Chévere. Vamos a continuar. Claro, quinto ya está más de mil. Ya, listo. Ya, vamos ahora a trabajar más problemitas. Mira que el tema no está complicado, ni te quejes, ¿ah? Está fácil, sí o no, la verdad. Ya, a ver. Y hemos hecho la uno, la dos, la tres, la cuatro. Vamos con la cinco. Todos con la cinco, por favor. Pregunta número cinco de la guía de clase. Gracias. 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 Gracias, Laura. Ya listo. Ya listo. Vamos con la pregunta número 5. Ya, pregunta 5. Allá. Yo cuento con ustedes, no me apetece nada más. Ustedes son mi mejor aliado. Cuento con ustedes. Solo cuento con ustedes. Ya listo. Vamos con esta preguntita. A ver, todos. Vamos con esta preguntita. Ojo a lo que dice. Mira lo que dice. Mira lo que dice. En el sistema de 11 poleas. Ojo, son 11 poleas. Como se muestra en la figura. Tiene radio de progresión aritmética a razón de 2. Son 2, mira. Si el radio de la más pequeña es 3. Y la penúltima polea, considerando disquera hecha, es la 132 menos que la más pequeña en 2 minutos. Ojo a cuántas vueltas dará la polea ubicada en la quinta posición en un minuto. Guau. Ya mira. Nos quieren complicar. No saben que estás en Bóndex. Ya mira. Vamos a poner acá dos cosas. Ya. Dos cositas. Vamos a poner radio. Y por acá, vueltas. Ya. Radio vueltas. Y algo más. Poleas. Poleas. Mira. Radio, vueltas y poleas. Mira. Radio, polea, radio y vuelo. Fíjate. Y acá. Primera polea. Escúchame bien. Primera polea. Primera polea. Segunda polea. Recuerda que son 11 poleas. Segunda polea. Tercera polea. Cuarta polea. Tercera polea. Tercera polea. Y así, ¿no? Son 11. Sexta polea. Séptima polea. Octava polea. Novena. Tercera polea. Tercera. 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 Y onceava. Y ahí. Ahí están mis 11 poleas. Nos hablan de radio. Dice que de la más chiquita. Su radio es tres. Y recuerda que avanzan de dos en dos, dice. Entonces, de la que viene, su radio, ¿cuánto sería? Cinco. De la que viene, cinco. De la que viene, obviamente, siete. De la que viene, obviamente, nueve. Para que no estés así hasta llegar al once. Tiene que haber acá un truquito, ¿no? Para que no llegas así hasta el once. ¿Sabes qué me di cuenta? Que el uno con el tres está relacionado. Es por dos. Más uno, me parece. Sí, por dos más uno. Uno por dos, dos más uno, tres. Dos por dos, cuatro más uno, cinco. Tres por dos, seis más uno, siete. Cuatro por dos, ocho más uno, nueve. Cien. Así sería. Entonces, acá. Todos sabemos que es once. Siguiendo la secuencia. O sí. Esa es la quinta. ¿Y cómo sería la penúltima? Por dos más uno, ¿no? Diez por dos, veinte más uno, veintiuno. Ahí sería veintiuno. Y acá obviamente sería veintitrés. Ahora mira. Para no hacer todo. Acá dice. Si la penúltima polea, considerando de izquierda a derecha, da ciento treinta y dos vueltas menos que la más pequeña. Ah, si la más pequeña da X vueltas, la penúltima da ciento treinta y dos menos. O sea, da X menos ciento treinta y dos. Da X menos ciento treinta y dos vueltas menos que la más pequeña. Si la más pequeña da X, entonces esa de ahí da ciento treinta y dos menos. Y como están contactados así, porque están contactados así, significa que aquí el producto es constante. El producto de acá, este producto va a tener que ser igual que este producto. Porque hay mucho que el producto se mantiene constante. El producto se mantiene constante. Pero recuerda que acá dice esto, amigo. Dice. Si la rueda más pequeña tienes en tres centímetros y la penúltima de izquierda a derecha, da ciento treinta y dos vueltas menos que la más pequeña. Ojo. En dos minutos. O sea, esto está en dos minutos. Acuérdate. Está en dos minutos. En dos minutos. Acuérdate. Esto está en dos minutos. ¿Por qué? Este producto es igual que este producto. Hacemos la ecuación. Decimos. Tres X. Tiene que ser igual. A veintiuno. Por X menos ciento. Porque el producto se mantiene constante. Ya está. Distributiva. Tienes tres X. Veintiún X. Menos. Esa la gana. Veintiuno por ciento. Tres menos. O mejor si no quiero operar mucho saco tercia. Creo que tercia. Saco tercia. Tercia. Sería siete. Y sería uno. Sería siete X. Menos siete por ciento treinta y dos. Y ya está. Siete por ciento treinta y dos. Viene positivo. Siete por ciento treinta y dos. Viene positivo. Siete X menos X. Seis. Seis. Siete. Siete menos X. Seis. Saca. Y luego pasas a dividir. Ya. Sexta uno. Sexta uno. Y si tú a ciento treinta y dos le sacas sexta. Te sale veintidós. Entonces acá sale. Sería veintidós por ciento. Ciento cincuenta y cuatro. Oiga. Sale ciento cincuenta y cuatro. Ciento cincuenta y cuatro. Eso me da X. Pero recuerda que esto es en dos minutos. En dos minutos ciento cincuenta y cuatro. Como me piden. Como me piden la polea. La quinta polea. ¿Cuánta vuelta dará la polea? Ubicado en la quinta posición. O sea esta. Me piden cuánta vuelta dará esta polea. Mira. Esta. Esta polea. ¿Cuántas vueltas dará? Entonces como no sé cuánta vuelta. Lo llamas N. Y recuerda que el producto también tiene que ser constante. Lo bueno que ya conoces X. O no. Ya conoces. Entonces para esto dirías así. Tres. ¿No? Tres. Por X que vale ciento cincuenta y cuatro. Tres. 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 Por X que vale ciento cincuenta y cuatro. Es igual. A once. Por N. Es igual. A once. Por N. Ya está. A once. A once. A once. A catorce. Oye. ¿Cuánto valdría N? Cuarenta y dos. Pero eso sería en qué? En dos minutos. Pero a mí me piden. ¿Qué cosa? Me piden en un minuto. Ya ve muchachos. Si en dos minutos hace cuarenta y dos. En un minuto ¿cuánto hace? Veintiuno. Si en dos minutos es cuarenta y dos. Porque todos están en dos minutos. En un minuto veintiuno. Clave correcta. La B. Clave correcta. Clave. Pregunto. ¿Alguna duda? Comenta. Ya todo hemos hecho. Solamente estamos aplicando. ¿Alguna duda? Pregunto. Salón. ¿Hay alguna duda? El tres X es por el tres centímetros. ¿Cómo, cómo? El tres X es donde era, disculpe. De las. ¿No es de acá? Ah, ya de la radio. Ah, ya sí, verdad. Gracias. Este producto es igual que este producto, igual que este producto. Es constante por el tipo de conexión. Sí, profesor. Sí. Tres por X, tres por ciento cincuenta y cuatro, es igual a once por el aire. N cuarenta y dos en dos minutos. Pide en un minuto veintiuno. ¿Estamos? ¿Sí? Pregunta. Gracias, señorita. Gracias por hablar. Vamos con la pregunta seis. A ver, todos en la seis. A ver, todos en la seis. Todos en la seis. Prepárate. Pregunta seis. Vamos con la pregunta seis. Ahí, ahí, ahí. Mira. Ya. Vamos, te doy un tiempito. Ya la teoría está hecha. Vamos, quiero verte. Lúcete. 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 Gracias. 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 Mira este problemita, A, B, C, D, E. ¿No? Ya vamos a igual que hace rato. Vamos a poner acá oleas. ¿Qué más? Radio y ángulo. Mira, oleas. Radio y ángulo. Ahí, ahí, ahí. Olea, radio y ángulo. Ojo acá. Olea, radio y ángulo. Según lo que vemos. ¿No? Según lo que vemos. Presta atención. Olea, radio y ángulo. Prepárate. Prepárate. Ya está. Ahora. Dicen. Nos hablan de la polea A. Vamos a ir, vamos a ir, Andrea. Vamos a ir, Andrea. Polea A. La polea A, su radio vale 8. Su radio vale 8. Y gira un ángulo de 180 pi radiales. El ángulo 180 pi. 180 pi radiales. No vamos a poner así a pi. Aunque el símbolo, pero al final agrega el símbolo. Y a 180 pi radiales. Acuérdate. 180 pi radiales. El B, lo único que sé del B es que su radio es 18. Perdón. Su radio es 18. Del B, su radio es 18. Radio es 18. Ángulo no conozco. De C, tengo. De C, tengo. De C, tengo. Su radio, que vale 15. Pero su ángulo no conozco. De D, que tengo. De D, que tengo. De E, su radio vale 20, según dato. Y su ángulo tampoco conozco. ¿Ya? Acuérdate. Creo que se olvidó un dato. Sí, porque de C no es 6 centímetros. Su radio. De A es 8. Ah, de C es 6, ¿no? Sí, para que el de F sea 20. Ah, me falta uno. Me falta uno. Ya, 6. Acá sería 15. Gracias, campeón. Acá sería 10. IDF. IDF. Su radio es 20. Ya. Oye, eso todo te da el problema. Tú no estás inventando. Todo te da el problema. Ya, acuérdate. Ya. ¿Qué hacemos ahora? Acuérdate, Fernando. No te chupes. Acuérdate. Acuérdate. Producto constante por el tipo de transmisión. Producto constante. Porque acuérdate. El radio con el ángulo. Son. Inversamente proporcionales. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente. Significa lo siguiente. Que este producto de acá. Este producto. Tiene que ser igual que lo demás. ¿No? Entonces, acá también el producto se va a mantener. Aquí el producto se va a mantener. El producto se mantiene. No cambia. Por el tipo. No hay un eje, nada. Pero acá un ratito. Acá va a pasar algo mismo. Tienes que estar atento. Recuerda que hay ruedas concéntricas. Recuerda que hay ruedas concéntricas. Y algo pasa cuando son concéntricas. No te olvides. Algo ocurre cuando son concéntricas. Algo ocurre cuando son concéntricas. Y hasta. Listo. Ahora mira. Mucho cuidado. El C con el B. Tienen el mismo ángulo. Ojo. El C con el B. El mismo ángulo. El C. El C. Con el B. El mismo ángulo. El ángulo de C. Con el ángulo de B. Son iguales. Tienen el mismo ángulo. O la conexión. C con B. El mismo ángulo. T con E. El mismo ángulo. T con E. T con E. El mismo ángulo. Son iguales. Entonces. Yo ya sé. Yo ya sé. Que estos son iguales. Yo ya sé. Que estos. Son iguales. Y en lo demás. El producto. Si solamente. Trabajara con numeritos. Sin considerar el pi radian. Solamente el 180. ¿Cuánto es 180 por 8? 180 por 8. ¿Cuánto es? Claro. 180 por 8. 1,440. Entonces. Acá el producto. También debe ser. 1,440. Pregunta. Y para que sea. 1,440. Siendo el 18. ¿Puedo llevar esto? Claro. Divido. 1,440. Entre 18. Entre 18. Eso me sale. 80. Pero 80. ¿Qué? 80 pi radianes. Debe decir. 80. Pi. Radianes. Así debe decir. 80 pi radianes. Entonces. Yo ya sé. Que este de acá. Va a valer. 80 pi radianes. Este. 80 pi radianes. ¿A cuándo? 80 pi radianes. 80 pi radianes. Y si acá hay 80 pi radianes. No me pueden negar. Si acá hay 80 pi radianes. No me pueden negar. Que acá también habrá 80 pi radianes. ¿Por qué? Porque hemos dicho. Hemos dicho. Que los ángulos son iguales. ¿Cierto? Son ángulos iguales. ¿Por qué? Porque son concéntricos. Entonces acá. Acá va el mismo ángulo. ¿Cierto? 80. 80. Ángulos. Y nuevamente el producto. Otra vez. 6 por él. Tiene que ser igual a 15 por él. Porque ahí se cumple el producto. 6 por 80. 6 por 80. Es igual a 15 por. Igual que acá fue el 1440. Acá es 6 por 80. 480. Y si ahí es 480 el producto. Si aquí el producto es 480. Acá también el producto tiene que ser 480. 6 por 80. 480. 15. ¿Por qué número da 480? Divides 480 entre 15. ¿Verdad? 480 entre 15. ¿Sale 32? Sería 32 pi radianes. ¿No? 32 pi radianes. 32 pi radianes. 32 pi radianes. Ahí está. Ahí hay 32 pi radianes. Y si aquí hay 32 pi radianes. Aquí también lo tiene que haber. Si acá hay 32 pi radianes. Acá también tiene que haber 32 pi radianes. Por lo tanto acá es. Porque los ángulos son iguales. Y acá nuevamente el producto. Productos iguales. Y ya salió. Date cuenta que es multiplicar. Divide nada más. ¿Cuánto es 3? 32 por 10. 320. Acá también tiene que ser 320. ¿O no? 320. 10 por 32. 320. Entonces acá ¿cuánto tiene que ser? 16 pi radianes. 16 pi radianes. 16 pi radianes. Ahí está. 16 pi radianes. Es lo correcto. 17 pi radianes. Es lo correcto. Sí, pero ¿qué me piden? Eso no piden. Piden cuántas vueltas da la F. Ya, pero no te pases. ¿Qué sé de la F? ¿Qué sabemos de la F? Sabemos que en una vuelta. En una vuelta avanza 2 pi radianes. Eso lo hemos hecho en la teoría al comienzo. Entonces, cada rueda gira un ángulo de 2 pi radianes. Cada rueda gira un ángulo de 2 pi radianes. Si en una vuelta da 2 pi radianes, ¿en cuántas vueltas dará 16 pi radianes? Ya te recontra fácil. ¿Quién me dice cuánto sale? Si en una vuelta doy 2 pi radianes, ¿en cuántas vueltas doy 16 pi radianes? ¿En cuántas? En 8 vueltas. Clave correcta, la C. Pregunta, ¿estamos de acuerdo? Salón, ¿todo bien? Comenta si tienes alguna duda. Comenta si tienes alguna duda. ¿Todo bien? Todo y hemos hecho. Te estoy explicando nuevamente lo mismo. ¿Todo bien? Fíjate cuando son concéntricas. Cuando son concéntricas, vueltas iguales. Son concéntricas, vueltas iguales. Es lo único que se ha hecho acá. Concéntricas, vueltas iguales. Nada más. Listo. ¿Todo bien? Pregunto. Muchachos, ¿todo bien? Listo. Listo, muy bien. Vamos con otra preguntita. Otra pregunta. Esta es la pregunta 6. A ver, la 7 que es su gemela. Vamos con la 7. A ver, la 7 que es su gemela. La 7. prepárate para la 7. Fíjate la 7. A ver, todos en la 7. A ver, todos en la 7. A ver, todos en la 7. Vamos con la 7. Se parece a la anterior. A ver, tú puedes. Entonces, te ves de. A ver, quiero verte. Vamos. Tú puedes. Tú puedes. Tú puedes. Arbe, берca. A ver. A ver. A ver. Usted. Gracias. 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 Ya listo. Mira. Lo mismo. Creo que ya lo mismo que la anterior. Mucho cuidado. Ahora vamos a ver. Tenemos poleas y tenemos diámetro. Y me dan vueltas. Ya mira. Poleas. 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 En vez de radio me dan diámetros igualito. Diámetro. Y acá vueltas. Vueltas. Y así. Y no te olvides que el diámetro con la vuelta son inversamente. Ya. Vamos a llenar. Llenamos. Polea A. Polea B. Polea C. Polea D. Solo hay cuatro. A, B, C, D. Nada más. Ya mira. Solo hay cuatro. A, B, C, D, D. Ya. ¿Qué más? Tenemos los diámetros. Vamos con los diámetros. D, A, 15 de diámetro. D, B, 5 de diámetro. D, C, 20 de diámetro. Ahí está. Y D, D, 5 de diámetro. Perdón. D, D, 5 de diámetro. D, 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 D. 5 de diámetro. Ah, pero un ratito. Quiero vueltas, ¿no? Antes de seguir. Mira. Como C con D. Como C con B. Están unidas por un eje. Van a tener el mismo número de vueltas. Están unidas por un eje. El B con el C. Entonces, las vueltas de B. Con las vueltas de C. ¿Cómo tienen que ser? Iguales. Vueltas de B. Las vueltas de B. Tienen que ser igual. A las vueltas de C. Acuérdate que deben ser iguales. La misma manera. En lo demás se cumple el producto. Porque él con él. Son inversamente proporcional. Entonces aquí. Este producto. Tiene que ser igual que este producto. ¿Sí o no? Igual acá. Este producto igual que. Pero vamos acá. Pero vamos ahí. Todavía no estamos ahí. Pero acá hay un dato más. Hay un dato más que dice. Mira. Hay una suposición. Mira. Dice. Supuesto. Hay una suposición que me dice. Supuesto. El supuesto. El supuesto. Es. Refiriéndose. A. 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 No, perdón. A. A. D. Mira. El supuesto. Refiriéndose. A. D. A. Más que leer. Dice. Si la polea de. Allá. Están hablando. Están hablando de la polea de. D. Si la polea de. Tuviese. Seis de diámetro. A. Están hablando de diámetro. De diámetro con vueltas. Mira. Diámetro con vueltas. Diámetro. Diámetro. Con vueltas. Con vueltas. Listo. Ya habla de diámetro con vueltas. Y mira que dice. Si la polea de. Dice. Si la polea de. Tuviese. Seis de radio. Seis de diámetro. En vez de cinco. Oiga. Normalmente tiene cinco. Pero si tuviera seis. O sea. Está comparando. Seis de diámetro. Con cinco. Dice. Si tuviera seis. Acá está. Si tuviese un diámetro de seis. Daría dieciocho vueltas menos por minuto. De lo que realmente da. Allá. Si tuviera seis. Daría. Dieciocho vueltas más por minuto. O sea. Si a cada X. Quiere X menos dieciocho. Porque. Es decir. Daría. Dieciocho vueltas menos. Que la rueda. Que la rueda. Que la misma rueda. O sea. Por eso. Pongo eso. Por eso. Por eso. Pongo eso. Es constante. El producto. Es constante. Entonces. Este producto. Igual que este producto. Entonces. Seis. Por X. Menos. Y menos dieciocho. Es igual. A cinco. Por X. Ahí está. Ahí está. Productos. Porque es inverso. Y ahí sale. Equipe. Muchachos. Seis. Equis. 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 está. Con cinco da ciento ocho vueltas. Con cinco da cien. Y ahora sí. Veamos. Preparado. Ya. Todos sabemos que este producto va a ser igual que este producto. Productos iguales. Ya está. Ciento ocho por cinco. Quinientos cuarenta. ¿Qué número por veinte da quinientos cuarenta? ¿Quién me dice? Acá es quinientos cuarenta. Acá también tiene que ser quinientos cuarenta. ¿Cuánto tendría que ser acá? Veintisiete. Porque veintisiete por veinte, quinientos vueltas. ¿Sí o no? Oye, y aquí también sería veintisiete. Porque son iguales. No es que son concéntricas. Mismo número de vueltas. Sion veintisiete. Nuevamente, aquí el producto tiene que ser igual que este producto. Este producto ciento treinta y cinco. Y acá también este producto ciento treinta y cinco. ¿Está bien? Veintisiete por cinco, ciento treinta y cinco o no. Veintisiete por cinco, ciento treinta y cinco. Ya está. Veintisiete por cinco, ciento treinta y cinco. Este producto que tiene que ser igual al producto de arriba o no. Y el de arriba te sale nueve. Para que su producto sea ciento treinta. Nueve que? Vueltas por minuto o revoluciones por minuto. Y se acabó. Por lo tanto, la polea A da nueve vueltas por minuto. ¿Qué clave sería? La de. Pregunto, ¿Estamos claros? Yuhuu. Habla. O calla para siempre. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo good? RPM significa revoluciones por minuto. Profesor. RPM significa revoluciones por minuto o vueltas por minuto. RPM, RPM, revoluciones por minuto o vueltas por minuto. ¿Está claro? Listo. Vamos con la pregunta ocho. A ver todos en la ocho. Ocho. Gracias, Nico. Gracias por tu voto. Oye, avisen a la familia también. Familia, voten por mi profe. Ya vamos con la ocho. Ya hemos hecho uno como la ocho. Ya hemos hecho uno como la ocho. Así que yo espero que te luzcas. Hemos hecho uno como la ocho. Espero que te luzcas. Gracias. A ver. Ocho. Ya mire este problemita ya lo hemos hecho. Así que no te chupes. Tú me mueres. Tú me mueres. Vamos. ¡Gracias! Gracias. 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 Mira. Me dan radios. Sí o no. Dice que el radio 1 vale 8. El radio 2 vale 5. El radio 3 vale 15. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto. Espérate. Esto vamos a borrar. Para notar los nuevos radios. Ahora sí. Mira. Este radio vale 8. Este radio vale 5. Este vale 15. Este vale 4. Y este vale 2. Estoy anotando. Ya. Pero qué dice. El bloque P. Ha bajado 80. Baja 80. Entonces esto baja. Para que baje así. Es porque esto se está yendo en horario. Si esto va en horario. Esto también va en horario. Entonces el de acá anti horario. Va así. El de acá anti horario. Y el de acá anti horario. O sea que esta polea. Avance en anti horario. Entonces por descarte de clave. No puede ser esta. No puede ser esta. Tampoco esta. Me quiere entre la 2. Anti horario. Claro. Puede ser el. Acá se repite la respuesta. Mira. Esta respuesta es igual. Pero ya bueno. Un helado debe ser. O bien esto. O bien esto. Ya. Ahora. Como baja 80. Quiere decir que este ha recorrido 80. ¿Cómo hay un 80? Mira que este está suspendido al de 4. Al de 4. Al de 4. Entonces tú sabes. Que para. Para R. Para R. Para R4. Para. Para. Mira escucha. Para R4. Para R sub 4. Sabemos que su ángulo. Que es teta. Multiplicado por su radio. Que es 4. Eso me debe dar 80. 80. Porque baja 80. Ángulo por radio. Baja 80. Correcto. El 4 pasa a dividir. El ángulo sería. ¿Cuánto? 20. 20 radiales. Ahora. Si R4. Tiene. 20 de. De ángulo. R5. Que es el grande. Para. R5. Que es el grande. También el ángulo es el mismo. El ángulo sería. 20. 25. Profe. ¿Por qué es el mismo ángulo? Porque son concéntricos. Porque son concéntricos. O no. Son concéntricos. Ángulo 5. Para él. Ya. Ángulo 5. Listo. Ya estoy en R4. Ahora tengo acá. R3. Con R4. Tengo R3. Con R4. Ya. Pero mira. Está en contacto. Él. Con él. Si o no. Entonces acá se cumple el producto. Se tiene que cumplir el producto. Entonces ahora. Se cumple lo siguiente. Ahora se cumple lo siguiente. Prepárate. Que se cumple. Que. El ángulo. Escúchame bien. Estoy hablando de él. Su ángulo. Que no conozco. Sería ángulo de. R3. Por su radio del grande. Que es 15. Tiene que ser igual. Al ángulo del que es 20. Por su radio de él. Que cuánto era. 12. 12. Estoy hablando de todos. El ángulo de él. Por su. Por su radio. Igual al ángulo del que es 20. Por su radio que es 12. Ahí me va a salir. El ángulo de la rueda 3. Ángulo de la 3. Sería. Dos cuarenta. Dos cuarenta. Dos cuarenta. Dos cuarenta. Entre quince. Cuánto es dos cuarenta. Entre quince. Dieciséis. Obviamente. Este es 20. Radiales. Este es. Veinte. Radiales. Y este es. Veinte. Radiales. Ahí está. No es cierto. Recuerda que este. Bajo ocho. Le hemos sacado. Listo. Y ahora. Están. Mira. La rueda grande. Está en contacto. Con la pequeña. Entonces. El ángulo. De la rueda cuatro. O de la rueda dos. Perdón. El ángulo de la rueda dos. Es igual que la rueda tres. Porque son concéntricas. Son concéntricas. Entonces acá también sería. Dieciséis. Radiales. No es que son concéntricas. Y ya está. Ahora para el final. Aplico. Sería. Su ángulo de A. Que no conozco. Ángulo de uno. Por su radio. Que es ocho. Es igual al pequeñito. Que vale cinco. Por dieciséis. Que es su ángulo. Cinco por dieciséis. ¿Cuánto sale el ángulo de uno? Ochenta entre ocho. Diez. Radiales. Por lo tanto. La clave sería. Cualquiera de los dos. Diez radianes. En antiorario. Diez pi radianes. Bueno. Puede ser cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. Mira. En realidad. Lo he hecho así. Pero se puede hacer por el cuadrito. Mira. Hágamos por el cuadrito. ¿Qué te parece? ¿Sí? Al toque. Mira. Ya tuve. Cuál es más ordenadito. Me parece que el cuadrito. Es más ordenado. ¿O no? O no. Cuadrito más ordenado. Por cuadrito. Mira. Pero lo que. Como este no se notaba. Poso. Que le he puesto. Ya mira. Y al toque. Vamos a hacer cuadrito. Recuerda que él es horario. Horario. Ya. Mira. Al toque. Mira. Al toque. Para ti con cariño. Tengo. Polea. Para que me diga. Polea. Para que entiendas. Polea. Polea. Eh. R1. Polea. R2. Polea. R3. Polea. R4. Y Polea. R5. Ahí están las poleas. Ese es su radio. Pero si conozco el radio. Si conozco el radio. Ahí están las poleas. Ahí están las poleas. Ahora. ¿Qué tengo? El radio. Ahora tenemos el radio. ¿Qué radio tenemos de R1? Dice que R1. Vale 8 de radio. R2. Vale 5 de radio. R3. ¿Cuánto es radio? ¿Cuánto es radio? Ahí dicen. 15. R4. Tiene 4. Y R5. Tiene 12. Ya está. Listo. Vamos a hallar el ángulo. El ángulo. El ángulo. El ángulo. No conocemos. ¿Por qué el ángulo? Porque eso es lo que piden. El ángulo. No. El ángulo. El ángulo. Vamos allá. Sino que aparte. Hemos hecho ángulo. Recuerdan que radio con ángulo. Son inversamente. Pero yo dije. Yo dije acá. Yo dije acá. Ojo. Como. Sabemos. Lo siguiente. Que el ángulo de R1. Ángulo. De R1. Perdón. De R. De R5. Ángulo de R5. Multiplicado. Por el radio. Que es 12. No no perdón. Que es 4. Que es 4. Entonces es. R4. A R4. Ángulo de R4. El ángulo de R4. El ángulo de R4. Por su radio. Me da la distancia. Que es. 80. El ángulo. De R4. Por su radio. Que es 4. Porque su radio de R4. Da 80. Y ahí salía. El ángulo de R4. 20. Y el ángulo de R4. Ya lo tengo. ¿Cuánto es su ángulo? 20. Y ya con eso le saca la mura. O sea. Acabas de descubrir. Que este es 20. Este es 20. Ángulo. Acuérdate. Que R4. Con R5. Son concéntricos. Si R4. Con R5. Son concéntricos. Tienen el mismo ángulo. Porque son concéntricos. Con R5. Por lo tanto. Acá también pondría. Porque son concéntricos. ¿Correcto? Ahora. Pero este grande. Con este grande. Se cumple la propiedad. Es por eso. Que ahí yo multipliqué. Y dije. Este producto. De él por él. Con este grande. Su producto son iguales. ¿No? Producto. Con él. Si. Este grande. Ah no. El grande de abajo. Este grande de acá abajo. Perdón. El grande de acá abajo. Este grande de acá. Este. Este grande. Él. Con este grande. Producto constante. Y como acá. Sale 2.40. Aquí debe salir 2.40. Y aquí me sale. Radio. ¿Cuánto salía? 2.40. Entre 15. ¿Cuánto salía? 16. Sí. 16. 16. Por 15. 2.40. 20. Por 12. 2.40. Este grande. Con este grande. 12. Por 20. Pero. Este grande. Es concéntrico. Con él. Sus vueltas. Su ángulo. Son iguales. Por lo tanto. Este ángulo. Es igual que este ángulo. Entonces. Si acá hay 16. Acá también hay 16. Hay 16. Correcto. Son iguales. Son iguales. Porque son concéntricas. 10. Y ahora. Este pequeño. Con este pequeño. Con este pequeño. Se cumple el producto. Nuevamente. ¿Por qué? Por la propiedad. Entonces. Ahora. Este producto. Es igual que este producto. Si acá hay 80. Acá también el producto es 80. Por lo tanto. Acá sería. 10. 10. 10. 10. 10 radianas. Porque esto está en radianas. 20. Radianas. Todos salen radianas. Y la pregunta. Justamente es esa. Este pequeñito. Que ángulo. Gira. 10 radianas. En qué sentido. Antiorar. Ahí está. Otra forma. Explicadito. Otra forma. Con el mismo método. Que venimos haciendo. Todo bien. Hola. Hola. No ven. No ven. No ven. No ven. No ven. Por favor. Uy. Pero. Nel. Si que. La teoría. Pues hijita. Si hemos explicado. Clarito. Me preocupo. La teoría. La hemos explicado. Clarito. No van a preguntar eso. Ahorita. Hmm. Pues. Si hemos explicado. Les expliqué. Clarito. Ese es el problema. Cuando entran tarde. O no están atentos. Ese es el problema. Y ahí el detalle del alumno. Lamentablemente. Ahí está. Ahí está. Señorita. Señorita. Nelcy. Yali. Neira. Acá está. Mira mami. Ahí expliqué. Cuando es. Inversa. Y cuando es. Diré. Acá. Acá es. Inversa. Aquí. 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 Es. Inversa. Y aquí. Son. Iguales. Estas dos. Diapositivas. Yo lo expuse. En este caso. En este caso. En este caso. Inversa. Y se cumple. Esto. Que lo mismo que esto. Que lo mismo que esto. Pero también se puede dar este caso. En este caso. Y expliqué. Que aquí. O aquí. Son iguales la vuelta. Son iguales los ambos. Tiene algo que decir. Señorita. Señorita. Nelcy. Eso ya hemos explicado. Señorita Nelcy. Todo bien. Ahí hemos explicado. Hijita. No has estado atenta. Te pasó cuenta. Eso hemos explicado. Ahora. Seguro. Van a poner. No entendí la clase. ¿Por qué? Porque. Porque no han estado atenta. O entraron. Tal. Hemos explicado. Esta diapositiva. Esta diapositiva. E incluso. De ahí. Me puse a hacer. Los problemas. Ahí. Ahí. Es el cuadrito. Que le expliqué a todos. Ahí hemos explicado. Detallar. Está bien. Hay que estar atentos. Por favor. Hay que estar atentos. ¿Sí? Listo. Ya la forma ordenada. Es el cuadrito. Vení. Ya tenemos. La ocho. Resuelta. La nueve. Ya está resuelta. Vamos con la diez. A ver la diez. La diez. Se parece a uno que ya hemos hecho. Se parece a uno que ya hemos hecho. Se parece a uno que ya hemos hecho. Por favor. Todos en la diez. Por favor, todos en la 10. Todos en la 10. Ahí está. A ver. Son solamente el ABC. Y acá tengo qué cosa. Dientes. Ya pues. Tengo poleas y tengo dientes. A ver. Poleas. Dientes. Fíjate, fíjate. Poleas, dientes. ¿Qué más tenemos? Vueltas. Vueltas. Poleas, dientes, vueltas. Ya está. Ya sabemos que dientes y vueltas son inversas. Siempre y cuando tengan el contacto. Tengo la polea A. Tengo la polea B. Y tengo la polea C. Son solamente tres, mira. Son A, B y C, nada más. Son A, B y C. ¿Qué se ve A? Sus dientes. Ahí dice. Veinte dientes. Ahí dice. Treinta dientes. Y ahí dice cuarenta dientes. Ahí tiene. Pero acá dicen algo. Si el engranaje A da dieciocho más que C. Ah, el engranaje A da dieciocho más que C. A, A, mira, B. El engranaje A da dieciocho más que C. Entonces, si C da X, dice que A da dieciocho más. A da dieciocho más. X más dieciocho. Ahí dice. Ahí dice clarito. Ahí dice. Ahí dice. Y la pregunta es, ahí es la velocidad que gira B. Me piden B. Y apé, muchachos. Pero dice que tú ten dos minutos. Está en dos minutos. Ahí ya. Todo esto va a salir en dos minutos. En dos minutos. En dos minutos. Me va a salir en dos minutos. Ahí está. Y apé, muchachos. Tú no puedes negar. Tú no puedes negar. Que el producto de acá. Tiene que ser igual a este producto. Este producto. Constante. Al igual que este producto. Significa que son iguales. Ya está. Entonces decimos. Cuarenta X. Es igual. A veinte por X más dieciocho. Creo que puedo sacar. Creo que puedo sacar. Veinte. Veinte va dos. Veinte va uno. Dos X menos un X. Que era X. Igual a dieciocho. Allá conozco X. X. Tú eres dieciocho. Y este producto de acá. Tiene que ser igual que este producto. El mismo producto. Cuarenta por dieciocho. Setecientos cuantos. Veinte. Siete veinte. Y si aquí es siete veinte. Aquí también es siete veinte. Porque el producto se convierte constantemente. Siete veinte. Siete veinte. Entonces caballero. Él tiene que ser veinticuatro. Para que veinticuatro por treinta. Siete veinte. Dieciocho por cuarenta. Siete veinte. Véte en dos minutos. Y la respuesta está en revoluciones por minuto. Ya pues. Si en dos minutos das veinticuatro. Si en dos minutos das veinticuatro. ¿Y un minuto qué das? Doce. Doce revoluciones. Por fin. ¿Qué clave sería? La de. Pregunto. ¿Estamos de acuerdo? Hola. ¿Estamos de acuerdo? ¿Habla? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué fue? Todo claro. Ah, ok. ¿Se dan cuenta que es sencillito? Es esto. Solo debe fijarte. Acá es inversa. Por la conexión. No son concéntricas. No están unidas por el mismo eje. Nada más. Ya. A ver otro. ¿Qué? La once. A ver. Todos en la once. Todos en la once. Uy, mira. Y a la once. Pues ya. Repetitivo ya. La once. Repetitivo. No. La once. Repetitivo. Todos con la once. Fíjate la once. Ahí está. Mira la once. Vamos. Lúcete. Hay varios que ya lo hicieron. Qué bueno. Me alegra. Sí, hay varios que lo han hecho. Qué bueno. Me alegra. A ver. Con el cuadrito sale todo. Sale todo. A ver. La once. Quiero verte. Me alegra. 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 Gracias. Gracias. Listo, lo hacemos. A ver, ¿qué tenemos? Tenemos poleas, tenemos radios y tenemos vueltas. Ya, pues está todo bien, ¿sí o no? Pero cuidado que B con C son concéntricas, ¿ah? B con C son concéntricas. B con C son concéntricas. Nelcy, ¿qué significa eso? Nelcy, ¿qué significa que son concéntricas B con C? Nelcy, ¿qué significa que B con C son concéntricas? Vean todo acá. Vean todo. Ya, listo, al toque. Polea. A. Polea B. Polea C. Polea D. Son cuatro. A, B, C, D. ¿Ya? Chévere. Radio. De A, quince. Radio de A, quince. Radio de B. B. De B, treinta. ¿No? De B treinta. De C, doce. Pero acordémonos que C con B son concéntricas. Y radio de B, veinte. Acuérdate que si son concéntricas, sus vueltas de B con su vuelta de C van a ser iguales. Las vueltas que da B, las vueltas que da B, las vueltas que da B, con las vueltas que da C van a ser iguales. Van a ser iguales. Estas vueltas que son concéntricas. Esta vuelta van a ser iguales. Porque son concéntricas. En la de más el producto, a ver, A con B. Que C de A, que da ciento treinta vueltas. Entonces, este producto va a ser igual que este producto. ¿No es cierto? Ya. ¿Cuánto es ciento treinta por quince? Que tiene que ser igual a treinta por. A ver, ciento treinta por quince. O si quiere, no, pero esa, pero ahí es esa. Ciento treinta por quince. Mil novecientos. Y aquí también tiene que ser mil novecientos y uno. Entonces, ¿qué número por treinta da mil novecientos y cuento? Eso sale seis cinco. Seis cinco por treinta, mil novecientos y cuento. Y como son iguales, acá también seis cinco. ¿Cierto? Ahora, el B con el D, productos iguales. Este producto, igual que este producto. Productos iguales. Sesenta y cinco por doce, siete ochenta. Y si acá es siete ochenta, acá es siete ochenta. Sesenta y cinco por doce, siete ochenta. ¿Qué número por veinte es siete ochenta? Treinta y cinco. Que justamente es la pregunta. ¿Cuántas vueltas? Treinta y cinco. Nada más. Mira lo fácil que es esto. ¿Estamos de acuerdo? Hola. Facilito, ¿sí o no? Ahora, si no practicas, te vas a olvidar. ¿Qué alumno está contento? El que estuvo desde el principio. Ese alumno está recontento. Está recontento. Súper contento. El alumno que no estaba atento, está volando. Pues yo expliqué desde el comienzo. Entonces, con teoría, ejemplos, todo eso. Todo esto hemos hecho. Hemos hecho el de acá, el de acá, el de acá. ¿No? Hemos hecho el de acá, el de aquí. Todo eso hemos hecho. Entonces, hemos hecho todo esto, ¿no? Ya, el de acá, el de acá. Luego, el de aquí, el de aquí, el de aquí, el de aquí. Encima hemos hecho también toda la teoría. Política. Con problemas desarrollados. Para que el alumno que entró tarde. Todo empezó acá. Luego pasó acá. Luego aquí. Luego aquí. Luego aquí. Luego aquí. 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 Teoría. Esta. Aquí. 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 Uf. No te quejes. No te quejes. Quien estuvo bien concentradito, atento, no ha tenido problemas. Es más, ya te envié estas diapositivas. ¿Eh? Ya te la señaló. Y ahorita te envío la de ahorita, ¿sí? La que he hecho ahorita te la envío. Bueno, chicos. Cuídense. Nos vemos la próxima semana. Chao. Bye, bye. Y voy a estar eternamente agradecido si me apoyas en el Facebook. Dando like a la fotito. ¿Sí? Chau, chau. Nos vemos. Cuídate. La próxima semana. Chau. Chau. Chau, profe. Gracias. 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 Chau. 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 Gracias. 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 Nos quedamos para la State Time, chicos. Disculpe tutora, yo me retiro. Listo, Melody. La encuesta, chicos, por favor, rápido la encuesta. Gracias. Chicos, la encuesta, por favor, faltan siete personas.